Breves estatales Por hacerse pasar como empleado de la Secretaría de Gobernación y además viajar, en una patrulla pirata un hombre fue sorprendido y detenido por elementos de la Policía Federal de la Estación Puebla, sobre el kilómetro 156 de la autopista México-Orizaba, a la altura del municipio de Tepeaca. Ante el grave desempleo que enfrenta Tabasco, las remesas enviadas desde el extranjero, principalmente de Estados Unidos, se han convertido en salvavidas de cientos de familias. De acuerdo con el Banco de México, en el periodo enero-septiembre de 2016, Tabasco captó remesas por 112.2 millones de dólares, superior al 96.5 millones del mismo periodo de 2015, un crecimiento de más o menos 16%. Y finalmente, maestros de Veracruz pertenecientes a 10 sindicatos realizarán paros laborales, así como bloqueos en las principales autopistas de la entidad y calles, ante el retraso del gobierno veracruzano en el pago de diversas prestaciones laborales. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.